MISTERIOS REVELADOS ¿Qué tal amigos de Misterios Revelados? Bueno, pues continuando nuestro recorrido en el pueblo mágico de Tepoztlán Nos encontramos con el abuelo Pepe Postli Quien nos estuvo dando una explicación muy muy interesante Acerca de lo que son los avistamientos de objetos voladores no identificados En la zona arqueológica del Cerro del Tepoztlán Ya les mencionamos anteriormente, en emisiones anteriores Que se habla mucho de que ese lugar, bueno pues no es otra cosa Una puerta dimensional, una ciudad intraterrena Vamos, vamos a echar un poquito porque creo que hay de aquí un libro Abuelo Pepe Postli, háblenos por favor de las fotos que nos estaba enseñando De estos objetos que se han logrado cortar en aquella zona que está allá al fondo Y de lo que se habla de esta en Ciudad de Tepoztlán Una de las cosas que normalmente la gente desconoce En el subsuelo existe el uranio Por eso se habla de muchos avistamientos En la zona en sí no tiene agua que corra El agua que alimenta a Tepoztlán es el agua que llega del hielo de los volcanes Y brota, genera una ionización en la zona negativa Pero por eso se den uno de los avistamientos Se habla de lugares como puertas dimensionales Tanto en Amatlán como aquí Se habla del hombre caminando con el cofre del tesoro Se habla del platillo volador petrificado Sus bendiciones Y el lugar en sí sabemos que es un nadis Un centro de fuerza y poder Llamémoslo una parte de nuestro mundo Como un chakra en nuestro cuerpo Los avistamientos se dan debido a eso Hemos tenido la oportunidad yo y la persona De tomar fotografías Que hemos estado ya algunas De normalmente las queremos tomar De una manera tan tranquila Necesitas tirar fotos en serie Y al final checar Y probablemente puedas tomarlas Por la velocidad con la que ellos Con la que ellos se manejan No son así tan visibles La semana pasada precisamente Tuvimos la oportunidad de ver unas luces Aquí en el cerro de la luz Le llaman el cerro de la luz precisamente Y se movían para un lado y para otro Y de repente En un suspiro Salen volando Yo he tenido la oportunidad de esto Y hemos compartido Todo lo que yo te mostré ahorita en foto Están plasmados en la roca Pero que mucha gente lo desconoce En caras de un animal La foto es así Pero si te la volteo vas a ver Diferentes situaciones que se manejan Y que de alguna manera Hay una que es muy marcada La de Roswell Que le digo a la gente Aguas con lo que se A donde se andan metiendo Precisamente por eso El centro de fuerza y poder Tepoztlán La puedes observar La similitud Roswell Roswell Y Tepoztlán La parte inferior Del labio superior Es la pirámide Hay mucha similitud Con esto Aparte Si hablamos de la energía Que llega Aquí la tienes plasmada Cuando bajas De Tepoztlán Pues bajas con toda esta energía Sin tu saberlo Los orbs Que se manifiestan Cuando estás en paz y en armonía Estoy consciente De lo que me preguntabas Las puertas dimensionales Yo no niego Que sabemos Parte de los mayas Desaparecieron Tenían toda esa Influencia De vivir en la que y en la ahora Es algo que muchas de las veces No nos preocupamos Por integrarnos a nosotros Y andamos buscando Las cosas fuera Cuando buscas dentro Pues encuentras todas las respuestas En lo personal Te digo Que el Tenía la oportunidad De compartir con estos lugares Desde hace ya 30 años Pues me dieron la oportunidad De conocer A través de todo lo que te he mostrado De fotografía Pues precisamente Que no somos los únicos Los rostros Y las caras Que te presentaba Al principio Pues los puedes ver No son De rasgos humanos Son los seres Y son caras y rostros Que en un momento dado Te recuerdan El señor Spock De aquella famosa De viaje a las estrellas Con su oreja muy larga Pero es parte De lo que existe aquí Que como te digo Venimos Pero no nos integramos Con la madre naturaleza Con esos cuatro elementos Y de alguna manera Yo estoy consciente De que no somos los únicos En este planeta Y aparte Hablamos de extraterrestres Por qué no pensar que están Son intraterrestres Están viviendo entre nosotros Y en las cintañas de la Tierra Claro, exactamente ¿Algún mensaje Que quiera compartir Con las personas Que nos ven en este momento A través de la señora 3ermilino.tv? Pues más que nada No El Venganos a visitar aquí Al bello Valle Sagrado Vete Pozlán Pero una de las De vamos De la motivación Que a mí me lleva A llevar a la gente A la montaña Es eso A integrarse precisamente Con la madre naturaleza Que la estamos destruyendo Y que nos integremos Más con ella Porque de ella viene todo La madre Tonantzi Y la madre Tierra Y creo que cuando tú Te unificas con ella Te muestras sus cosas Como todo lo que estás Viendo en fotografía Te unificas con el valle Y ahí está Pero si vienes En otro tipo de actividad También lo vas a encontrar Entonces lo importante Es eso Por ahí está La enseñanza antigua Conócete a ti mismo Y conocerás al mundo Y al universo El maestro Jesús Decía Conoce la verdad Y la verdad te hará libre Y la verdad eres tú Shakespeare te lo dice De otra manera Ser o no ser Esa es la cuestión Y José Te dice Yo soy el que soy Y no me parezco a nadie Es eso Busca adentro No afuera Lo que no encuentres Dentro de ti No lo vas a encontrar afuera Y no vas a poder dar Lo que no tienes Sean felices por favor Muchas gracias Es su placer Del abuelo Y gracias por habernos Dado este pequeño espacio Al contrario Es un placer Ya en una emisión anterior Le mostramos un programa especial De calaveras de cristal Nada más Si nos lo permite Vamos a mostrar Esta muy especial Esta calavera Que vemos aquí Pesa aproximadamente 10 kilos Y es un abuelo Hecho de cristal Del cuarzo Ambatista Ambatista Viene de Así como nos la trajeron Viene de Lambatún En Belice En la zona maya Donde fue encontrada La de Micheci Exactamente Si la ves No tiene la forma normal De uno Si no tiene la forma maya Y es de una sola pieza La matista Que es transmutación Que es este Sanación Es parte de lo que Compartimos Con cada uno De los que quieren venir A compartir Con este valle sagrado Perfecto Pues ahí las palabras Del abuelo Le recuerdo Hacer contacto Con nosotros Esta vez De las redes sociales Disculpen Estoy un poco afónico Y después de haber Bajado el cerro De Taposteco Créanme Es una experiencia Bastante cansada Pero bueno Aquí estamos Siempre al pendiente Para traerle La mejor información Solamente aquí En Misterios Revelados A través de TercerMilenio.tv Mi nombre De Eduardo Escoto Regresamos con más Misterios Revelados No le cambie ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!